Así es, yo creo que todos emocionados, ansiosos ya por comenzar. Hemos tenido una pretemporada muy dura, todos preparándonos muy fuerte, pero yo creo que emocionados ya por empezar. Bueno, yo creo el ritmo de juego, ¿no? Muchos de nosotros no estuvimos jugando por demasiado tiempo por la pandemia, pero ya estamos regresando a ese ritmo de juego al que necesitamos llegar para empezar fuerte la temporada, ¿no? Este, tuvimos una pretemporada larga, este, y eso era lo que se estaba buscando, llegar en ritmo y con la condición necesaria para tomar los primeros juegos con la mejor, este, química y la mejor, este, el ritmo de juego. Así es, yo creo que todos estamos peleando por ese lugar, este, es un equipo muy competitivo, este, día y noche damos el 100% y es un ritmo, un ritmo y una agresividad que se da a todos los entrenamientos por ese lugar, pero, pues tenemos conscientes que estamos trabajando para algo más, no importa quién empiece y quién venga de la banca, es un equipo muy completo y estamos, estamos conscientes de eso, de dar la mejora, así sea de la banca o de titular, no importa, vamos por ese campeonato nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!